Ok, en este comentario me piden que dibuje a Blue Y pues es lo que vamos a hacer En la libretita De pensar 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 Bueno, es el sillón de pensar, pero me acordé de la canción Que es donde anotaban las ideas Aquí tengo mi lápiz Este es un lápiz de la marca Paper Mate No les hablé de este lápiz Es... Enumerado Kids, es de los que usan los niños De hecho, compré un paquete Vean, vienen dos Este tipo de lápices No sé, porque siempre me han llamado la atención Se me hace como muy Muy prácticos Por el tamaño O sea, me gustan los otros, pero este no sé Me gusta, me gusta usar este tipo de lápices Así que vamos a dibujar a Blue Ok, voy a intentar Que sea también este como un tipo tutorial Que sea fácil de dibujar a Blue Y vamos a seguir el El principio De... Del video anterior Ok, vamos a A trabajar a través de formas Y figuras geométricas Para hacerlo más sencillo En este caso Esta es la imagen que voy a dibujar Vean Y les voy a mostrar O vamos a contar Cómo es que lo voy a desglosar Podemos hacer Un pequeño óvalo Un círculo Para la cabeza En este caso Un óvalo Y un círculo Así Que esto nos va a ayudar Para formar la cabeza Vean Así Empezamos a A unirlos Vamos a unirlos Donde el óvalo Va a ser La parte de la boquita Y el círculo Es donde van a ir Los ojitos Ok Así Hay que intentar Hacer trazos suaves O tenues Porque después Vamos a marcar Pues las Cómo se llaman Las Las facciones Y detalles Ok Prácticamente es una pera Como podrán ver Una pera Pero En esta zona Tiene Un pequeño círculo Que sobresale Que es donde va a ir la boca Para eso les pido Que hagan esto Hagan trazos Suaves Y tenues Así Esta va a ser la forma En que vamos a Dibujar la boquita Vamos a unirlo así Después vamos a Hacer la nariz Más o menos Este Donde vamos a delimitar Donde abrir la nariz Por encima De aquí Y aquí Así No va No va a juntarse Con esta zona Con esta línea Ok Así Y vamos a dibujar La nariz Como un champiñón Cortado Un champiñón partido Prácticamente va a ser Un champiñón partido Que divertido Encontrar las formas Y figuras geométricas Yo así Luego empiezo a dibujar Y voy a encontrar Ese tipo de formas Me da risa Porque Porque si es divertido Bueno A mí se va a hacer divertido Y bueno Para Para los ojitos Igual podemos hacer Un óvalo grande Así Como si fuera Un solo ojo O Dos Óvalos Pequeños Como si fueran Dos huevitos Y luego Le vamos a hacer La pupila De esta forma Así Ok Me estoy dando cuenta Que Este va Un poquito Más Más cerrado Algo así Para eso Para eso es que Tenemos que hacer Trazos suaves Y ahora Para las orejas Las vamos a hacer A partir Esta de este ojo Aquí donde va a ir Y La siguiente Más o menos Por esta zona Yo voy delimitando Siempre por donde Los voy a dibujar Esta de aquí Nos va a ayudar A delimitar Donde va a terminar Esta oreja El grosor Y Pues la siguiente Más o menos Aquí es donde Va a estar La parte de abajo De la oreja Y vamos a tratar De imitar La La distancia De este Y esta Más o menos Es como eso Para que nos Queden Para que nos Queden proporcionados Ok Y para la oreja Podemos hacer Un círculo Aquí pequeño Y un círculo Grande Más abajo Algo así Y Después los vamos a unir Así Ok Y la otra va a ser igual Un círculo pequeño Y un círculo grande Y Los vamos a unir Algo así Ok No se preocupen De los trazos Que se queden ahí De los círculos Ahorita los podemos borrar Por eso les digo Que hagamos Trazos suaves Para poder después Borrarlos Ok Ahora vamos a dibujar El cuerpo El cuerpo Vamos a hacer Un Un óvalo grande Les iba a decir Del tamaño De la cabeza Pero no Ya vi las proporciones No son Del tamaño De la cabeza Lo que nos puede Guiar Que podemos Tomar la distancia De los ojos A la boca Esa va a ser La distancia Que vamos a Duplicar Hacia abajo Para saber La proporción Del cuerpo Ok Y ese va a ser El tamaño De nuestro Cuerpocito De blue Ahora vamos A dibujar Las patitas Lo podemos Dividir A la mitad Del cuerpo Y después Esta parte A la mitad Y aquí Es donde Van a estar Las patitas Podemos ir Delimitando Con otras Formas O figuras En este caso Un óvalo Un poquito Más grande Que nos va a ayudar A A eso Va a delimitar Donde van a ir Las patitas Vean Así Así Y así Y ahora Las otras patitas Así Así Y así Es donde Prácticamente Van a ir Y a la mitad Bueno aquí Es la mitad Perdón Nos va a ayudar Para dibujar Las otras patas De atrás Es donde Van a nacer Las otras patitas En este caso Podemos hacer Un óvalo Y luego Otro óvalo Un óvalo Que sea Desde las patitas De acá Un óvalo Y luego Otro óvalo Ya simplemente Le vamos a agregar Los detalles Vean aquí Es donde Se junta La patita Y ya Vamos a agregar Detalles Los deditos La huellita Y lo mismo De este lado Tres Y la huellita En el medio El círculo Así Y ahora Y ahora sí Podemos agregar Detalles Como son Las manchas De blue En este caso No las vamos a hacer Azules Porque es un boceto La manchita Tiene una mancha Aquí Tiene una mancha Aquí Tiene una mancha En la oreja La podemos hacer Tan grande Como queramos Tiene una mancha Aquí En la parte De abajo Y una mancha Aquí Que se conecta Con esta Con la oreja Una mancha De este lado Y otra De este lado En la otra Orejita Se fijan Son dos En cada oreja Y pues La naricita El champiñón Lo vamos a rellenar Igual los ojitos Así Ok En esta zona También como que Tiene un poquito Oscuro Así Y pues este Es blue Saben que Me di cuenta Que Lo podemos hacer Más cachetón Como que vamos Cachetón el blue Entonces podemos Borrar Déjenme borrar Lo que no ocupamos Todos los trazos Que no ocupemos Los borramos Así de rápido Para que nos quede Nuestro blue Y listo Nuestro blue Está listo Ah Las patitas También tienen Manchitas Aquí Lo vamos a rellenar Y aquí está Blue Fue un tutorial Según yo Rápido y simple Espero que les guste Y pues nos vemos Chao